Es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país, gracias a Julio se llevó a cabo la reforma del artículo cuarto de la Constitución para garantizar a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, a los estudiantes pobres y que se entregaran de manera gratuita las medicinas a los adultos mayores, suspensiones, a las niñas, niños sus pensiones, a los estudiantes pobres sus becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos. En eso consistió esa reforma vigente que elevó a rango constitucional estos derechos. Y recuerdo que fue una reforma constitucional que demandó la aprobación de las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras. Por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Scherrer. Lo mismo, él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción, porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari, la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal. Entonces, se hablaba del combate a la corrupción, crearon hasta organismos anticorrupción, pero todo era una farsa, porque no se podía juzgar a delincuentes de cuello blanco. No era delito grave la corrupción, además tenían derecho a fianza, entonces ahora no. Esa reforma también pasó por el despacho, por la oficina de la consejería jurídica. Otra reforma importante es que, como todos sabemos, durante muchos años se utilizó todos los mexicanos, menos los potentados, las grandes corporaciones en los dos últimos sexenios. Gracias. Gracias.